Aquí en Ocean Street Tackle tenemos una tremenda selección de Power Pro pita trenzada. Esta línea es súper beneficial. Tiene ventajas sobre el típico nylon o línea plástico. Por uno, es mucho más delgado, pero es más fuerte, como es pita trenzada al revés de un plástico. Entonces como es más delgado y más liviano, puede lanzar mejor. Y como es pita trenzado, no se corta tan fácil con piedras. Es mucho más fuerte. Es una línea mucho superior y más fino al plástico. Le cargamos la versión Power Pro y la versión Power Pro Slick. El Slick es un poco más delgado, un poco más suave y un poco mejor para lanzar. Es un poco más caro igual. Cargamos los dos de 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 y 65 libras. Entonces tenemos todo lo que uno necesita para la pesca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!